Buenas tardes, pues a través de un comunicado se cuestionan las promesas del alcalde de Cúcuta Don Amariz Ramírez titulando este comunicado como el alcalde mentiroso, al parecer es en una página oficial de un grupo urbano subversivo del ELN Primera mentira, la construcción de las 20 mil viviendas gratis para los pobres de la ciudad Segunda mentira, los acuerdos que hizo con los pimpineros Tercera mentira, la solución del problema de los vendedores ambulantes de la antigua cesta y de otros sectores de la ciudad El primer mandatario también opinó acerca de este comunicado diciendo a palabras necias oídos sordos Mi abuela me enseñó que a palabras necias oídos sordos ¿Qué poder moral tienen los del ELN para decirme cosas a mí? Entonces yo prefiero ante la poca valía de estas personas al margen de la ley No responderles, no conozco a profundidad, mi jefe de prensa me llamó aquí aparte hace 5 minutos Me muestra una foto, copia y yo le dije ni me lo lea, eso viene del ELN Alcancé a leer el titular del comunicado, ella me ha hecho un resumen Pero yo creo que son declaraciones de poca monta Más bien pensemos en todo el daño que le ha hecho el ELN a Colombia En toda la gente que ha matado el ELN en Colombia Y en todos los niños que ha dejado sin papá Y en los niños que se quieren llevar para la guerra Bueno, esta es toda la información desde la capital norte santandereana Continúen ustedes con más información de Oriente Noticias